partida retrasó un poquito el 3 Waridi Candy queda en el último lugar y ahora también el 2 Victory Bash pero parece más por lentitud el número 9 Angel of Canterbury va a la punta por fuera el 12 Grammy Girl está ya medio cuerpo en el segundo cuando gira en el primer codo está Angel of Canterbury con José Gregorio Torrealba liderizando por un cuerpo a Grammy Girl el 12 el número 14 Where's Emma está muy bien colocada en el tercero junto al número 15 Sweet Mimi más atrás quedó Nuwanda la número 8 y enseguida trata de acercarse la yegua Waridi Candy que se ha recuperado por el riel está Take a Break la número 1 y abierta está el 11 Strand of Gold luego trata de acercarse igualmente la yegua Ninja Barrio por el centro de la cancha el último lugar es para Victory Bash la número 2 23-1 y 46-4 los primeros parciales está adelante Angel of Canterbury Insiste Grammy Girl el 12 desde el segundo y el 14 Where's Emma está en el tercero Sweet Mimi el 15 está en el cuarto y desde el fondo Strand of Gold que corre mucho por fuera la número 11 cae sobre las punteras detrás de ella viene rematando también Circle Hon el 5 está adelante la yegua Angel of Canterbury pero se le viene el mundo encima entran en la recta final la primera que le viene encima Strand of Gold la número 11 y por dentro se cuela también por dentro la número 14 la yegua Where's Emma y más abierta Circle Hon Circle Hon desplazó y se viene a liquidar la carrera con el argentino Horacio Caravano solo Circle Hon el 5 al final Ninja Barrio la número 16 llegó segunda y el número 14 Where's Emma en el tercero y el número 14